El nombre de Urrado tiene varias versiones, una versión es la que se dice que en el momento en que los españoles llegaron acá al ver este valle tan hermoso, hubo una exclamación y que ellos gritaron hurra y el eco supuestamente les contestó o otros dicen que a orillas del río Urrado vivió un indígena llamado Gaspar Urrado y que al suprimirle la D quedó Urrado, esa es la versión que nosotros más hemos aceptado. Cuando vamos a hablar de la historia de Urrado nosotros no podemos desconocer la presencia del cacique Toné, el cacique Toné fue el líder de los catíos, a partir de esa comunidad catía empieza la historia de Urrado. Los afros entraron con los españoles, ellos llegaron como esclavos hasta que se independizaron de alguna manera de los españoles y en ese momento queda esa raíz o empieza esa etnia de la negritud. Urrado es un municipio que se puede dar ese lujo de decir que cuenta con las tres etnias y que de alguna manera las tres etnias como tal lo fortalecen como un municipio multicultural, porque cada etnia es una historia diferente que hace conjunto con una sola comunidad llamada Urrado. Urrado ha sido un municipio muy rico, muy rico para la agricultura. Al contar con los tres climas que tiene, prácticamente produce casi de todo. Urrado tiene un patrimonio paisajístico y natural único. La invitación es para que vengan, nos visiten y disfruten de este paraíso de paisajes. Unidos. Gobernación de Antioquia.